¿Pero ese es gilipollas? Este es señor Chachalau Me acabo de pegar a una hostión No sé ni dónde tengo sangre Y además mirar la cámara Esto es una mierda Hola ¿Cuántos likes para que aprendas a patinar? Es que no sé cuántos llegas Tres mil Una mierda Tiene que llegar antes de que me vaya, si no ¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo Me he acabado El vídeo anterior fue un poco loco Es que ya... Quiero que sea loco Si no, no quiero ya lo mismo ¿Me llevas por el mal camino? Se te estoy llevando perfecto Al menos hemos llegado La gente ya habrá visto la foto de portada, ¿no? Todavía no la hemos hecho Pero yo creo que será épico Hoy vamos a visitar dos spots Este es el primero Este es el chilling Empezamos facilito Así calentamos Que hay un búho, loco, ahí, loco ¿Qué estás haciendo? Cucú, cucú No, no, no Empezamos chilling Y luego ya vamos A la Fórmula 1 No, no, no Está entrando y se ha ansiado Suscribirse Y activar la campanita Por favor, quiero 200.000 ya ¡Coño! Hay contra foco, ¿no? Sí A ver, que ya va a bajar Que ya va a hacer como los otros spots Que no vamos a enseñar el spot todavía Que no puedo, que no Ya no me quedo aquí Ni siquiera vamos a enseñar el spot Que ya casi se mata, tío ¿Se ve? Se ve ¿Cómo estaréis viendo los últimos vídeos? Me está dando por las rampas ¿Esto qué es? ¿Tú crees que no podemos tirar de aquí? No El fallo, el fallo, el fallo Hay una raja ahí y no me puedo tirar Hay un tío que con la bici se ha tirado Pero en bici... Hola Vamos a saltar Porque ahí abajo hay más cosas No las enseño Son sorpresas Así que... ¿Tú saltas? No Ya no ves si salta Lo primero Se me ha caído la cadena ahí Tengo que bajar ¿En serio? ¿En serio? No, eres mongol Cadena me ha botado ¿Qué es mongol? ¿Eres mongol? Mirad la cadena Se ve ahí Bajar, bueno Lo podemos hacer al autobogán Pero subir... No sé cómo Estad atente, grábalo todo Porque este no nos damos cuenta Y se ha matado ya ¿Sabes? Mira, mira Mira, mira ¡Eh! ¡Esto es una tortuga! ¡Hay una tortuga ahí! Voy a ver si la grabo ¡No, no, no! Se ha caído A ver, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Qué dices, tío? ¿Otra vez? He caído junto a la pie ¡Mira la tortuga! Bro, está muy alto, ¿eh? ¿Cómo se han tirado aquí? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Es que me mato? Bro, bro, no se nota ¿Por qué no se nota en la cámara? A ver, no A mí me da miedo bajar caminando ¿Qué crees que me vamos a bajar? Yo estoy glotigando ¡Ah, no! ¿A mí no te va a tirar alguno? ¿Eres un filipón? Este es... Se me ha hecho chaval Imagínate que me vuelves y luego que me tirase Mira, pues yo... Somos uno de los caguiñuelos No, 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 no Es que... Lanzo el skate a ver qué pasa El skate ha sobrevivido ¿Tú conmigo? Sí, claro, el míralo, el míralo revientas ahí, ¿no? Ya recuperas el skate A ver cuánto subes Dios, no ha salido mi mierda de ahí ¿Qué ha jodido esto? ¡Está reventado! ¡Ay, mi skate! ¿Dónde está de menos? Llevamos una hora para entrar aquí Y... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, da miedo quedarte en medio! Esto es un canal de skate, no de parkour En teoría habría que hacerlo con el skate Habría que un trafoco, ¿verdad? Por no lo voy a volver a repetir ¿Qué sé? Es que esto está reventado, bro ¿Qué hacemos aquí? Hay un poco de suelo en la China Te veo con pinta de que quieres hacer el loco Yo me estoy cagando En todos los spots que vamos, te cagas Pienes a que es hacer esto Pienes a que mira Adiós, es que... Bro, si lo hago ya lo haces tú ¿Vale eso? Sí Vale, le he pasado mal, mal, mal ¡Está bien, está bien! ¡Bali! ¡Bali! ¡Hostia! ¡Hostia! Encima no se ha grabado Me acabo de pegar un ostión No sé ni dónde tengo sangre Y además mirar la cámara ¿Se ve que está picada? Encima justo no se ha grabado O sea, es que justo se ha parado de grabar Se ha quedado loca la cámara Esto es una caca Está llena de chinas Esta rampa está mal construida Pero quiero seguir patinando Pues si no me habré hecho esto para nada Así que voy a intentar subir lo máximo que pueda Y mira, tío Por favor, no me quiero caer más Esta rampa está jodida aquí En toda la entrada Y esta está jodida aquí En el medio No sé si no me quiero caer más Música Has llegado justo a la narja Ahí, eh, ¿qué va a caerme? A la narja, tú Si va a caerte, te caes de boca, hermano A la narja, tú A la narja, tú Si va a caerte, te caes de boca, hermano ¡Gracias! 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 Conclusión Cámara, ¿estás bien? Se ha llevado dos hostias ya Vale, se acaba de hincar esta piedra a la espalda Imagínate el pez que hay abajo La gente yo creo que se está dando cuenta Que el vídeo se está alargando Como que se acaba Y que no hemos ido al segundo Pues última palabra Esa es la mierda Nos metemos Nos metemos en el túnel ¿Ha escuchado eso? Tú primero, yo segundo y la tercera O sea, que si vienen por detrás Me vienen a mí primero, ¿no? No, porque por detrás Sí, 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 vaya Son miedo de abeja No son de araña Tú, yo voy a salir de aquí Es que no se ven y están No se ven y están O sea Mira el tubillo Antes se hacían montadas de piedras de estas Porque dejaban un mensaje dentro escondido Y yo, a mí no sé por dónde me traje Yo no lo veo buena idea Yo no lo veo buena idea Hola ¿Yuruf ya no? ¿Te dais charap? ¿Qué digo? Vale Este Hoy vamos a visitar ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Agustín Vale Ya le he cogido el gusto ¡A ver! Ya, tío, es que son Pero si tenía 12 años Ya iban vespa Es que son chungos No puedo bajar Espera Antes de bajar ¿Dónde grabas? ¡No puedo! Herida de guerra No se ve, ¿no? Ha sido de repente, ¿eh? Ese niño está loco Hola Hola ¿Ultima palabra? ¿Ultima palabra? Me cago en mis putos ¡Ah!